Hola, ¿cómo estás? Soy Gaby Cuevas y yo dirijo Génesis Consejería para la Vida Cotidiana. Y hoy quiero darte algunos tips para tu vida diaria. Una de las cosas que más a nosotros nos atribulan o nos hacen sentir demasiado angustiados es cuando nosotros depositamos la responsabilidad de nuestra felicidad en un evento, en un trabajo o en una persona. Entonces, cuando dependemos de algo ajeno a nosotros, vamos a estar sufriendo y vamos a estar batallando porque esa persona, esa situación o ese trabajo no se puede mantener. La felicidad es un estado interno que tiene que nacer de una relación profunda que tienes con Dios y una relación profunda contigo. Así es que yo te invito a que empieces a renovar ese pensamiento porque toda cosa externa siempre va a tener sus altos y bajos y tú vas a estar siempre como en una montaña rusa. Pero si tu felicidad depende de que tienes una relación con Dios, de que tienes una relación contigo y puedes meditar y pensar y darle gracias a Dios por la vida, por tu trabajo, por las personas que tú tienes y dar lo mejor de ti, cada día tú vas a ser feliz. ¿Sabes por qué? Porque tú eres esa persona que Dios creó y que tiene dones y talentos y con ellos puedes bendecir, animar, construir y edificar. Que Dios te bendiga. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!